Estamos de vuelta en audiencia electrónica en este tramo final. Nosotros ahora le vamos a hablar de que dentro de unos años, cuando usted vaya al médico, probablemente no tiene ni siquiera que ir a ningún sitio. Solo conectarse a internet y usted puede con su propia voz o a través de texto decirle a ese médico que será un computador, una supercomputadora, cuáles son los síntomas de su afección. Lógicamente le va a mandar a hacer análisis, usted le entrega los resultados del análisis y ese supercomputador va a hacer toda la investigación correspondiente en función del síntoma y los resultados y lo va a diagnosticar. Esto es basado en un supercomputador de IBM llamado Waxon, en honor al científico que lo creó. Ahí ustedes ven algunas imágenes de todo el proceso del desarrollo de este supercomputador que lleva su honor en honor al fundador de IBM, Thomas Waxon, por eso se llama así. Estamos hablando que son dos unidades de cinco bastidores con 90 servidores IBM 750. Cada servidor posee cuatro procesadores de ocho núcleos cada uno. Cada núcleo soporta un hardware de cuatro hilos y tiene una RAM, señores, oigan este dato, de 15 terabytes. Esto técnico tal vez no le dice mucho a ustedes, pero si yo le digo a ustedes que eso equivale a más de 10.000 computadoras de las que nosotros conocemos, usted se imagina una computadora de las que existen actualmente, la de mayor capacidad, y usted coge 10.000 computadoras de esta junta, la unifica y se crea entonces el supercomputador Waxon de IBM. Este supercomputador tiene la capacidad de reconocer la voz y llevarla a texto. Con esto hace una serie de búsquedas y puede entonces convertir esa búsqueda de texto en voz. Es un concepto tecnológico que incluso uno lo utiliza. Eso de Voice Reconocer, los reconocimientos de la voz, que a veces usted toma su celular y dice llamar a la casa. Eso es un mandato de voz que usted le está dando a su equipo, que lo reconoce y hace la llamada. Ese mismo principio sencillo llevado a este supercomputador es lo que se está utilizando. Yo le había comentado ya en una entrega anterior que ganaron incluso hasta un concurso, compitiendo con seres humanos. Bueno, la inteligencia artificial del computador superó a la humana y este prototipo ya se está utilizando para que sirva para diagnósticos médicos y asistencia. La medicina del futuro va a ser a través de la computación. Usted desde su casa va a consultar su médico y todo lo que un médico hoy se aprende, se trata de estudiar y grabárselo en su cabeza, ahora va a estar almacenado todos los libros que estudian los médicos en ese supercomputador Waxon. Así va, señores, la tecnología. Y por eso nosotros cada semana estamos comprometidos con llevarle lo último en tecnología y telecomunicaciones. Así que agradecemos muchísimo su atención. Les invitamos a que durante toda la semana nos acompañen el lunes en el mismo golpe con Don Jochi Santo, el martes en el periódico Hoy, el jueves en Diario Libre en nuestra columna TIT, el domingo a las 5.30 de nuevo en este encuentro y en las retransmisiones de WinTelecon y durante toda la semana en audienciaelectronica.net. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.